¿Qué les atrajo para haber aceptado hacer un show tan importante como World Stage en un país como México? Primero contestando la primera pregunta. Creo que el estado de la música ahora para nosotros como artistas es algo que tomamos la atención luego, luego, nos llama la atención luego, luego. Porque como tú bien dices, se desecha todo por parte de los radioescuchas o la gente que nos escucha. Pero el reto de ahora también es tener un poder que dure más, porque también los medios de comunicación son parte integral. Ahora, la parte difícil es que no porque sea rápido, quiere decir que no va a funcionar. O sea, sí se puede hacer. Y lo más importante de ser un artista es que nosotros no tenemos que pensar en cómo esto se va a consumir. Y para nosotros La manera de ver la música ahora es fantástica Porque nosotros tenemos diferentes puntos de vista de la música Para utilizar diferentes géneros de música Y yo vine a México por la comida Eso fue lo que me atrajo Eso fue lo que me atrajo Y yo vine a México Y Que seouvren